La Formación Profesional Integral del SENA se realiza mediante la transferencia de conocimientos y tecnología para preparar a los aprendices con las mejores herramientas que les ayuden a desenvolverse con éxito en el mundo laboral. Bienvenidos a La Franja Sena. Saludamos de manera cordial al Padre Camilo Bernal. Un gusto de estar aquí contigo, Bianca, y con todos los televidentes y amigos que nos acompañan en el estudio. Padre, el sector laboral colombiano ha tenido muchas transformaciones, en los últimos tiempos el desempleo descendió a un dígito. Tenemos otra vez Ministerio de Trabajo y nos gustaría saber cómo se vincula el SENA en esta dinámica laboral que se vive en Colombia. Bueno, el SENA es un actor muy, muy relevante en toda la dinámica laboral, como tú lo dices, Bianca, con varias acciones. En primer lugar, por supuesto, con la división de empleo y emprendimiento que tiene la institución. Es una división muy activa que ha estado bien vinculada a los centros de formación, pero queremos desvincularla de los centros de formación y hacer una unidad completamente independiente. Este año se han realizado varias ferias de empleo y emprendimiento en todas las capitales del país, con unos resultados realmente sorprendentes y maravillosos. Desde otro lado, el SENA opera el Servicio Público de Empleo de Colombia, tiene unas 250 oficinas y esperamos llegar a unas 500 oficinas, tener oficinas móviles y que el Servicio Público de Empleo llegue también a los celulares, de tal manera que conectemos la oferta y la demanda. Y desde otro ángulo, pues también tenemos muchas iniciativas de emprendimiento que son para generar empleo y oportunidades laborales. De tal manera que el SENA, a través de tecnología, de las oficinas de empleo, del Fondo Emprender, que es un instrumento muy relevante para apoyar todas las personas que tienen ideas, iniciativas de emprendimiento, los tecnoparques, que son emprendimientos de base tecnológica. Hay todo un paquete muy grande que vamos a ver a lo largo de este programa. Así es, padre. Y para que todos ustedes tengan una idea de cómo está el contexto laboral del país, les preparamos el siguiente informe. Por primera vez en 10 años, el país registra un nivel de desempleo de 9.7%, como se lo había propuesto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Actualmente, el país tiene 2.1 millones de colombianos por fuera del mercado laboral, cuando un año atrás esta cifra era de 2.3 millones de desempleados. Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron la isla de San Andrés con 7.4%, seguida de Barranquilla con el 8% y Bogotá con el 8.3%. A propósito del empleo en nuestro país, el gobierno creó nuevamente el Ministerio del Trabajo, el cual busca garantizar el bienestar de los colombianos en materia de seguridad social. El nuevo ministerio quedó en manos de Rafael Pardo, quien durante su posesión el pasado 10 de noviembre señaló que su desafío será atender la fuerza laboral del país, cerca de 22 millones de colombianos y a los más de 2 millones de desempleados. Como observamos, padre, Colombia actualmente posee una tasa de desempleo de 9.7%, sin embargo, este índice sigue siendo muy alto en comparación a un país como Brasil, que actualmente posee una tasa de desempleo del 6%. Para hablar sobre las posibles soluciones ante este panorama, nos acompaña Juan Carlos Guataquí, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Profesor Guataquí, bienvenido a Franjasena. Muchas gracias por invitarme. Doctor Guataquí, cuéntenos, por favor, cuáles son las herramientas con las que podría mejorar para el país este índice de desempleo y qué podrían hacer las empresas en Colombia. Yo creo que es importante llamar la atención no solo sobre la discusión cualitativa de la tasa de desempleo, sino las implicaciones cualitativas. Me parece que es mucho más importante no tanto hablar de la reducción de la tasa de desempleo, sino del componente cualitativo del empleo. Cuéntenos qué significa un componente cualitativo. Pues básicamente el problema es que nosotros hemos venido reduciendo el empleo a punta de empleo cuenta propia. El empleo cuenta propia no implica la misma calidad del empleo que un empleo asalariado. Yo creo que el potencial grande de mejora del mercado laboral colombiano es generar intensivamente empleo asalariado. Pero usted sabe que empleo asalariado no hay para todo el mundo, porque eso sería la situación ideal, el paraíso que todos tuviéramos empleo asalariado. El desafío que tenemos es que, como no hay empleo asalariado para todo el mundo, muchas personas tienen que crear su propio empleo a través de acciones de emprendimiento y de pequeñas empresas. ¿Cómo ve usted este balance entre el empleo asalariado y el empleo cuenta propia? Yo creo que es importante el componente del empleo cuenta propia que habla del emprendimiento precisamente y no necesariamente de tercerización laboral. Estoy de acuerdo con usted en que realmente la iniciativa del emprendimiento es un tema que tiene mucho potencial en Colombia y que realmente no es uno de los elementos en los cuales nuestra política laboral podría apreciarse de haber sido muy exitosa y que tiene mucho potencial. Pero sin duda, todo este problema del desempleo, evidentemente hay que ir al tema cuantitativo, parte de la reducción ha sido porque ha habido muchas personas que por iniciativa, por cuenta propia, han generado su propio puesto de trabajo. Eso refleja el espíritu emprendedor del pueblo colombiano y quizás lo que tenemos que hacer es cómo cualificar mejor a las personas que han emprendido el desafío de tener su propio puesto de trabajo. Estoy de acuerdo. Y dotarlos con las herramientas tanto de formación, capacitación y por así decirlo, de protección social que aparejarían ese empleo cuenta propia. Bueno, por ahí es donde entra el SENA con sus programas. Primero a los que tienen su empleo, los ayuda a cualificar, a mejorar sus competencias laborales para mantener su empleo y no perderlo. O aquellas personas que han perdido su empleo por circunstancias, ahora tenemos que prepararnos con los TLCs porque va a haber unos que van a ganar y otros a perder y tenemos que afrontar la situación. Y luego, por otro lado, el SENA también trabaja con su fondo Emprender y el resurgimiento o las proyecciones de nuevas empresas. Por ejemplo, el programa Jóvenes Rurales Emprendedores. 260 mil jóvenes están a lo largo y ancho del país preparándose para formar empresas. ¿Qué otros elementos podría usted compartirnos o agregarnos en este diálogo? Hay algunas iniciativas de política pública que yo creo que son bastante importantes. Un componente importante, significativo de la reducción del desempleo ha sido la introducción de la Ley de Primer Empleo y la formalización empresarial que deriva en formalización laboral. ¿Por qué no nos explica un poco que es un tema muy relevante? Básicamente, el diagnóstico es que la formalización laboral depende mucho de la formalización empresarial. O sea, que no se puede esperar que haya empleos formales en empresas informales. Entonces, la idea es que las empresas que se creen mediante algunos incentivos tributarios, bancarización, este tipo de cosas, permitan, por así decirlo, que los empleos que generan esas nuevas firmas sean empleos formales en firmas formales. De manera que ahí tenemos una acción muy relevante y en eso también está comprometido el Sena y es cómo acompañar a los que tienen sus empresas informales para que se formalicen y al formalizarse van a recibir beneficio de las empresas y van a ser empresas potenciales para crear nuevos empleos y aumentar, por supuesto, toda la fuerza laboral del país. Sí, yo creo que ese es uno de los lineamientos más importantes de política que podemos reconocer. La otra parte que yo creo que, de nuevo, enfatizo el componente cualitativo es el análisis de competencia y de pertinencia de la formación para el trabajo, porque precisamente uno de los componentes que pronto vamos a llegar a enfrentar es que a medida que se reduzca el desempleo, vamos a reducir el componente cíclico y vamos a entrar al componente friccional y estructural del desempleo. El componente estructural no se puede reducir si no se mejora la pertinencia de la educación. Yo creo que el Sena tiene en esas herramientas muy importantes y un potencial muy alto de trabajo. Qué gran desafío tenemos, excusame, Bianca, pero tenemos un desafío, como lo expresa el doctor Guataquí, de mejorar la pertinencia. Por eso todo el mercado laboral es realmente un desafío para el país y es un acto de inteligencia. La gente piensa que eso se da espontáneo, pero ahí hay que investigar y estudiar y es un gran desafío que tenemos. Así es, padre, un gran desafío. Pues muchísimas gracias al profesor Guataquí por acompañarnos en el día de hoy. Hacemos una pausa y ya regresamos con Franja Sena. Ya regresamos con Franja Sena. ¿Sabías que todos podemos estudiar en el Sena por Internet? Es muy fácil, en tan solo cinco pasos. Primero, ingresa a www.senavirtual.edu.com. Segundo, busca en cursos ofertados. Tercero, selecciona el área y curso de tu interés. Cuarto, llena tus datos personales. Quinto, espera la confirmación por correo. Aprovecha, es grato. Ingresa e inscríbete. Seguimos con Franja Sena. Cuando yo salí del colegio, pues la expectativa de entrar a la universidad era grande. En un momento dado, pues uno piensa en las entidades distritales, entonces se me presó por mi mente el Sena. Entonces, pues, quise escribirme. Luego de su capacitación en el Sena, Deysi inicia el proceso de selección de acuerdo con el plan piloto Plan Padrinos de Genfar. Recibimos un curso de capacitación en farmacología con el doctor Oscar Gómez. Él, pues, fue un mes bastante intenso, donde aprendimos de medicamentos, porque lógicamente, pues, a mi edad yo no tenía conocimiento de absolutamente nada. Comencé como mercaderista, entonces visitaba la zona de Chapinero, todo lo que eran cadenas, y allí, pues, realizaba mi labor medio día. Luego llegábamos, nos recibíamos muy bien con un almuerzo, y dije, pues, siempre un hogar. Luego paso, pues, a hacer la labor de vendedor apoyo. Y otra oportunidad que me da a Genfar siempre fue una escala, y he ido avanzando. Estoy muy contenta por eso, ¿no? He aprendido muchísimo. Manejo 220 clientes. He tenido el acompañamiento de todos los directivos de la compañía. Entonces, ha sido un gran logro. Mi familia está muy contenta con Genfar, porque, digamos que gracias a Genfar, tengo y soy lo que soy hoy en día. La oportunidad de estar en Genfar es una oportunidad que no la tiene todo el mundo, pero ojalá, pues, aquellas personas que en la vida se les dé estas cosas, que hay compañías que lo hacen, de pronto no lo saben, las aprovechen, porque realmente, como lo hace Genfar, hoy me da la oportunidad de tener muchas cosas, de darle estabilidad a mi familia, de salir adelante, de aprender muchísimas cosas, y de ser cada día mejor. La oportunidad que tuvimos con Genfar, de trabajar acá, cambió mi vida completamente, porque no muchas empresas te dan esa posibilidad de estudiar y trabajar al tiempo. Ingresar, o sea, te da la posibilidad de estudiar con el Senar, que, pues, es una entidad importantísima, y de ingresar a Genfar, que es una organización también grandísima, pues, me ha ayudado a crecer como persona, como profesional, y, pues, obviamente, a sentirme como parte activa de la sociedad. Me ha servido mucho a mi familia también, y ha cambiado toda mi vida. Para conocer la versión de la empresa, sobre las cualidades que ven en los aprendices, para hacerlos parte de su compañía, invitamos al estudio al doctor Oscar Gómez, gerente nacional de capacitación y entrenamiento de Genfar. Doctor Gómez, bienvenido a Franja Sena. Muchas gracias, muy amables, por la invitación. Acabamos de ver recientemente un video que muestra a Daisy y a Nelson trabajando en Genfar. ¿Qué significa para Genfar tener aprendices Sena? Para nosotros es muy importante. Tan importante es que con un pleno acuerdo con el Sena, hicimos un programa especial que lo llamamos Plan Piloto, Plan Padrinos, del cual hacen parte las dos personas que usted acaba de mencionar, padre. Y es un programa hecho con un direccionamiento muy especial desde el punto de vista de responsabilidad social. Y es que quisimos tener una experiencia diferente en el tema de los aprendices, dándole una oportunidad a personas de escasos recursos que terminaron en el bachillerato, pero que por esta razón no tuvieron nunca la oportunidad de ingresar a la universidad o empezar una educación de tipo técnico o tecnológico. ¿La diferencia del programa en qué consiste? En que estas personas, estamos hablando de un grupo de 30 personas, con las cuales quisimos tener una experiencia diferente a la del aprendiz normal que llega del Sena, que llega con un perfil definido para un cargo definido a hacer lo que normalmente se llaman prácticas. Aquí lo que quisimos fue hacer un programa de formación técnica y tecnológica acorde a las necesidades de la compañía con un objetivo muy claro y era primero formar personas útiles para la sociedad desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista personal. Y la segunda es que esas personas tuvieran la oportunidad de que finalmente entraran a ser parte de la organización JEMFAR, cosa que logramos con creces o objetivo que logramos con creces. Esto no lo hubiéramos logrado si hubiera sido con la ayuda del Sena y obviamente que no lo hubiéramos logrado sin la participación de la compañía como compañía. ¿Qué beneficios laborales tiene un aprendiz que realiza sus prácticas en la empresa? Yo pensaría que en la compañía no hacemos esa diferencia entre si es aprendiz o desempleado. Para nosotros son un equipo de personas trabajando por un objetivo común y trabajando bajo una misma filosofía. Nosotros no llamamos aprendices, para nosotros simplemente personas que ingresan a ser útiles a la organización. Desde ese punto de vista, el aprendiz, que llamamos nosotros entre comillas, tiene exactamente los mismos privilegios, las mismas garantías, los mismos derechos que tiene un empleado en la compañía. ¿Y cómo percibe usted las competencias de los aprendices Sena? ¿Se desempeñan bien? ¿Tienen un buen nivel de satisfacción para la empresa? Yo particularmente pienso que que la formación del Sena es una formación con reconocimiento a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Incluso me atrevería a decir que como institución de formación educativa y de formación laboral, tal vez es la institución de este país que mayor reconocimiento internacional tiene. Porque están preocupados por los distintos aspectos de formación que deben tener las personas, no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista de desarrollo de competencias para entrar a competir a un mercado que de por sí es bastante complicado. Entonces, a mí me parece que la formación del Sena es muy integral, muy orientada hacia la persona. Porque hay que considerar que primero somos personas y luego somos empleados. Excelente. Y hacia allá me parece que está enfocada la formación del Sena. Yo particularmente desde el punto de vista del cargo que desempeño en la organización, que tiene que ver con formación de personas, me parece que lo del proceso del Sena es ideal no solamente para las empresas, para el país, para la sociedad, para solucionar una cantidad de problemas que tenemos, dándole posibilidades de formación a personas que en términos normales no lo podrían hacer. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gómez. Definitivamente el Sena con la formación integral. Así es. Pero, ¿qué tanto contribuye el proceso de formación para conseguir empleo? Veamos el siguiente informe. De acuerdo con las estadísticas del Sena, en el año 2009 egresaron de los diferentes programas de formación complementaria, ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Santander, Antioquia, Valle y Bogotá, 254 mil personas, de las cuales el 65% adquirió sus conocimientos en los centros de formación y el 35% lo hizo en la formación virtual. Se indicó que el 44% de las personas que egresaron del Sena se encuentran trabajando, el 22% estudiando y el 21% buscando empleo. El mayor número de trabajadores, el 90%, consideran que la formación recibida en el Sena tiene que ver con su actual ocupación laboral. El 97% de los egresados está interesado en realizar más cursos en el Sena para mantenerse actualizado. El 21% de los egresados tiene entre 20 y 24 años de edad, el 17% entre los 25 y 29 años y el 14% entre los 15 y 19 años de edad. Esta tendencia a la alza de la formación para el trabajo a través del Sena es positiva para el ámbito laboral del país. Y para conocer la opinión que sobre este tema tiene el sector sindical de Colombia, hemos invitado a William Millán, vicepresidente de la Confederación General del Trabajo. Señor Millán, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Bianca, por la invitación. Y bueno, aquí estamos dispuestos a opinar sobre este tema. Doctor Millán, en primer lugar, pues saludarlo de una manera muy amable y respetuosa. Rogarle que lleve el saludo al doctor Julio Roberto Gómez, a quien apreciamos enormemente y preguntarle a usted, aprovechando esta ocasión, ¿cómo ve usted la empleabilidad de las personas que se han formado de manera técnica y tecnológica y en la formación para el trabajo en Colombia? ¿Está creciendo o no está creciendo? ¿Es viable o no es viable? ¿Qué opinión tiene usted? No, sin duda es muy importante, sobre todo en esta coyuntura por la que atraviesa el país, porque un país que esté pensando en el desarrollo necesariamente tiene que capacitarse, en especial estos temas tecnológicos y estas tecnologías que vienen avanzando, en especial en estos momentos en los cuales nuestro país ya suscribió un TLC con la primera potencia mundial. Entonces, si no estamos preparados para competir, pues estamos condenados al subdesarrollo. Pero además la formación, sin duda, también cualifica al trabajador, pero le permite mejorar sus ingresos y eso también se traduce en bienestar para la familia colombiana en general. Quisiera preguntarle, aprovechando su presencia, ¿qué consejos o recomendaciones le da usted a los aprendices para que se incorporen en el mundo laboral y en el mundo del trabajo? ¿Tienen sus deberes, tienen sus derechos y realmente es una relación obrero patronal que hay que cuidarla y cuidarla entre todos para que Colombia progrese y avance mancomunadamente obreros y patronos? No, sin duda, los trabajadores tenemos que comprometernos con nuestros deberes. O sea, si nosotros trabajamos en una empresa y no desarrollamos las tareas para las cuales nos contrataron, pues sin duda, la empresa no va a progresar y el trabajador va a perder el empleo. Entonces, nosotros llamamos la atención para efectos de que nos dediquemos a trabajar como corresponde para que entre todos y todas construyamos el país que todos queremos, un país con justicia social, un país incluyente, pero por sobre todo, con trabajo decente. Doctor Millán, cuéntenos, ¿qué se está haciendo desde los sindicatos para caminar en la misma dirección con el sector empresarial? Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en una dirección, tratar de desmitificar esos conceptos que habla de la cultura antisindical y que nos colocan como si fuéramos enemigos irreconciliables entre empleadores y trabajadores. No, los fines quizás son distintos, el uno busca el lucro, el otro busca tener lucro para bienestar de su familia, pero sin duda los objetivos en materia de justicia social son iguales. Entonces, no puede ser que se nos vea siempre como enemigos irreconciliables. No, nosotros podemos trabajar de tal manera que entre empleadores y trabajadores podamos construir el país que todos soñamos, un país pletórico de paz, un país con trabajo decente, con justicia social y un país inmerso en el progreso y un país que camine por las sendas que todos consideramos debemos caminar para efectos de que tengamos una paz y valga la redundancia, en donde reine la armonía, la justicia social y donde los empleadores y trabajadores nos reconozcamos como verdaderos seres humanos. No somos distintos, estamos en posiciones diferentes, pero somos iguales y en esa medida creemos que podemos trabajar de conjunto para que a todos nos vaya bien. Si al empleador le va bien, necesariamente el trabajo le tiene que ir bien. Y de la misma manera, a la inversa, si al trabajo le va bien, necesariamente al empleador le tiene que ir bien. Y a Colombia le va bien. Claro, y a Colombia le va mejor. Y a Colombia le va mejor. Doctor Millán, vamos ahora a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más información sobre el sector laboral. Ya regresamos con Franja Sena. Seguimos con Franja Sena. Para lograr un mayor desarrollo, las empresas deben medir su productividad constantemente, pero las herramientas para realizar estas mediciones se deben renovar. Por esta razón, el Sena presentó hace un mes el Sistema Integral de Medición de Avances en la Productividad Simapro como una nueva herramienta que sirve para alcanzar las metas que tiene el sector empresarial. El doctor Jaime Ramón Gómez, asesor de la Dirección General del Sena, nos va a explicar los beneficios para el país que tiene la implementación de Simapro. Doctor Gómez, bienvenido a Franja Sena. Muy amable, muchas gracias por la invitación, padre Camilo. Simapro, cuya sigla traduce Sistema Integral de Medición para el Avance de la Productividad, es una metodología promovida por la OIT y Sinterforo a nivel latinoamericano. El Sena conoció los resultados en la implementación de esta metodología en el mes de septiembre, resultados sobre todo en México, Chile y República Dominicana. Nos impactó sus bondades y un poco tiempo después, en el mes de octubre, hicimos la primera presentación de esta metodología que busca esencialmente mejorar simultáneamente la productividad empresarial y las condiciones laborales de todos los trabajadores. Doctor Millán, ¿qué le parece a usted esta metodología? ¿Qué opina y cuál podría ser un camino para implementarla en Colombia? Bueno, sin duda es muy importante porque, por ejemplo, para efectos de la negociación del salario mínimo que ocurre cada final de año, precisamente uno de los componentes para calcular ese incremento de los salarios es la productividad y Colombia no tenía una herramienta como esta que sin duda va a jugar un papel muy importante a futuro para efectos de poder con, digamos, cifras reales poder calcular cuál va a ser el incremento de los salarios cada año. ¿Cuál ha sido, doctor Gómez, la acogida en el sector empresarial de esta nueva herramienta? Bueno, en la presentación que hicimos, como le digo, hace unas semanas hubo una participación nutrida, importante del sector empresarial de las organizaciones sindicales y de funcionarios del SENA lo que responde a la característica tripartita de la metodología y además multinivel porque en su desarrollo participan todos los niveles de la empresa. Hubo mucha, como le digo, participación, muy buena acogida, hay expectación sobre el tema, expectativa y aspiramos en el primer trimestre del próximo año a hacer ya programar una agenda de capacitación más extensa para estos tres niveles del mundo laboral. ¿Cuál es la vinculación de los empleados con este sistema de medición? ¿Están las empresas, los empleados, se mide la productividad dentro de un buen clima laboral? ¿Qué implica para el empleado? Implica la participación de los empleados en la fijación de los indicadores de productividad de su área y a través de diferentes mecanismos como juntas de retroalimentación los propios empleados fijan la ruta para su capacitación. de tal manera que la productividad de las empresas se mejora con el concurso de los empleados hay unos indicadores que pueden medir si la empresa va mejorando o no en productividad y se establecen unas relaciones obrero patronales mucho más humanas y más naturales y acordadas. ¿Algo más que quiera compartirnos doctor Jaime? Bueno, que los resultados en los países donde se ha desarrollado son muy alentadores y creemos que esto puede revolucionar el mundo empresarial incrementando como usted decía la productividad y el diálogo social al interior de las empresas. Lo que me parece relevante de todo esto es que ha sido una iniciativa del SENA traerlo a Colombia yo mismo le pedí al doctor Jaime que fuera a México porque el SENA trae conocimiento y trae tecnologías para tener una fuerza laboral adecuada y yo creo que debemos no solo traer computadores y herramientas y máquinas sino también nuevas metodologías que nos permitan tener un país mucho más interactivo y mucho más solidario y con un diálogo social mucho más estructural. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en el día de hoy y bueno, ya ustedes lo vieron cada vez más nuestro país ofrece nuevas oportunidades laborales que se generan gracias a una formación de muy buena calidad. Padre, hemos llegado al final de Franja Sena. pero como así ya acabamos. Ya nos toca despedirlos. Bueno, si no hay más remedio vamos pues hasta la próxima semana. Así es padre, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en una semana aquí en Franja Sena. hasta pronto. Gracias. Aplausos 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 Aplausos